¿Cómo va? Mata, 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 ¿cómo va? Mata Yeah, vamos, 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 eh, come on, vamos mi gente, vamos a gozar la fiesta, de La Habana y te pongo a sudar, vamos allá, ajá, oye si, estamos aquí, Ruy de Cuba, Sam y Jay, de Brindaya, más fiesta pa' ti, come on. Ja, ja, de La Habana y te pongo a sudar, vamos allá, vamos allá, vamos allá, aquí estoy, el hijo del ego con tremendo flow, la gente dice que soy un show, que cuando canto empecé el dembow, ataca yo. Reg, 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 reggaeton, shep, 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 Vamos allá Reggaeton 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 No te sientas El ritmo de tu cuerpo en acción Tú debes escuchar esa canción